El ministro del Poder Popular para Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo. Ministro, otros anuncios que hizo el presidente Chávez el día de ayer, la recuperación de casi 14 mil hectáreas en el eje Aragua-Carabobo. ¿Cuál era el estatus de estas tierras? En algunas ya había unidades de producción social, pero en otras no. Sí, en otras zonas se incorporan dentro de la medida. De nuevo, también el contexto rápidamente, ¿no? El eje Aragua-Carabobo, ese es sobre todo el eje de las Tacarigüas, denominado así, en homenaje a nuestras tribus indígenas, a nuestras comunidades indígenas, es un eje que tiene unas características que es una de las últimas zonas en nuestro país que tiene suelos tipo 1. Los suelos tipo 1 es el suelo de porrón, de ese porrón que uno compra así, bueno, ese mismo, ese suelo negrito, bueno, usted allá un metro completo de tierra negra, tiene buena calidad. Ese valle históricamente tenía presencia de caña y un fenómeno que comenzó a desarrollarse con mucha fuerza en la década de los 90, que era el capitalismo inmobiliario, que iba comiendo esos espacios. Obviamente estamos hablando de una planicie, estamos hablando de una autopista, como la autopista regional del centro, estamos hablando de una serie de las condiciones que daba precisamente para que el capitalismo inmobiliario ocupara esas tierras. Hace cuatro años el comando de la presidenta aprueba un decreto, el decreto 5.317, si no me equivoco, el cual busca la preservación de los suelos, es decir, evitar el capitalismo inmobiliario que venía comiéndoselo y además enfrentar la subutilización de esos suelos a través de plantaciones de caña. ¿No debería ser caña si no? No, no debería ser caña, sobre todo aquella caña, y aquí voy a separar porque hay desde algunos pequeñitos que estamos trabajando con ellos, hasta unas grandes extensiones en las cuales la caña era, te lo coloco un ejemplo, era regada con todo el sistema de agua servida, aun cuando la caña la puede soportar tranquilamente por su conformación vegetal, eso te da un ejemplo de lo que era el tipo de rapiña que se practicaba allí. Iniciamos un proceso de recuperación de tierra, y en el día de ayer, el presidente lo que plasmó era ya la necesidad de que todas esas unidades productivas, más las tierras que se le incorporaran, que suban 14.000 hectáreas, ahora formen parte de una empresa socialista. Eso significa que lo que hemos desarrollado hasta ahora, que era la siembra de maíz, sobre todo de maíz semilla, de maíz consumo, un poco más de 2.000 y tantas hectáreas, 2.500 hectáreas que se han venido sembrando, eso significa que el esfuerzo de las casas de cultivo, que allí se desarrollaron, cerca de 100 hectáreas, en diferentes lotes de casas de cultivo. Eso significa incorporar lo que estaba en el antiguo peaje de Valencia, en la entrada del túnel La Cabrera, lo que es hoy allí un espacio agropatria, un espacio para el almacenamiento, un espacio para las casas de cultivo, un espacio para el almacenamiento de semillas. Ahora todo eso va a ser un gran corredor estratégico, que va a estar desarrollado por esta empresa socialista. ¿Fundamentalmente para cereales, por lo que usted plantea? No, fíjate que son unos suelos, y lo decía muy bien el presidente ayer, actos para cereales, actos para lejuminosas, carabota, frijol, sobre todo en los momentos en donde tenemos dificultades por el tema del estrés hídrico, de la falta de agua. Actos para hortalizas, el plan que se quiere desarrollar allí. Nosotros tenemos un grupo de casas de cultivo, hemos tenido muy buenos niveles de producción, tenemos que seguir mejorando las casas de cultivo, cada una tiene posibilidad de sacar miles de toneladas, sobre todo en los tres rubros esenciales del consumo del venezolano, tomate, cebolla y pimentón. La idea es que allí haya el gran corredor de casas de cultivo, ¿para qué? Para abastecer sobre todo el área metropolitana de Caracas, Maracay y la propia Valencia. ¿De allí podría salir todo lo que consumimos quienes vivimos en Caracas? Sí, cómo no, claro, el consumo de hortalizas en el área metropolitana, y aquí viene por cierto una campañita con todos los que compramos hortalizas, desde la compañera de casa hasta el hombre que está trabajando y que también la hace. Nosotros tenemos una característica con las hortalizas, Caracas, el área metropolitana, consume semanalmente unas 2.000 toneladas de las cinco principales, tomate, cebolla, pimentón, papa y zanahoria. Esas 2.000 toneladas vienen de varios puntos en el país, pero a través de un sistema que termina siendo bien perverso por la cantidad de actores que están en la cadena. Ya nosotros recientemente aplicando la ley de costo y precio justo, acordamos con los productores de hortalizas, tanto los financiados por Agrovenezuela como los privados, una banda de precios que le dé un mínimo a ellos, pero un máximo que no afecta al público. Y además traer esas hortalizas directamente al área metropolitana como tal. ¿A través de qué? De nuestra rega de abastecimiento mercal, de todo lo que significa, bueno, en general, esa gran rega de abastecimiento que hemos estado trabajando. O sea, que en realidad sería fortalecer en este corredor, fortalecer el consumo de hortalizas. Sí, recordemos que en Kibor estamos próximos el año que viene, vamos a hacer una de las obras más emblemáticas de la revolución. El trasvase que va a permitir tener agua a toda la superficie del Valle de Kibor, un poco más de 20.000 hectáreas que actualmente se encuentra en explotación. De allí vienen importantes niveles de producción nacional, el 60% del consumo de cebolla y otras cosas que allí se producen. ¿Cuál es el tema con Kibor? Que ahora se trata de instalar un gran sistema de riego que dé agua y complemente la tierra. Ahora, eso supone algo necesario, que es revisar el modelo, el modelo de explotación social que allí tiene. ¿Caracterizado por qué? Latifundio, tercerización de la tierra, es decir, yo le arriendo las tierras a otros que no es poseedor, pero bueno, tú me tienes que pagar nada más por eso. Alto uso de insumos químicos, de hecho, Kibor tiene una presencia allí que hemos detectado que hay que trabajarla con mucho cuidado, los niveles de consumo de agroquímicos que se han tenido. Entonces, con los recursos que el presidente aprobó, 118 millones de bolívares y aproximadamente unos 36 millones de dólares, continuaremos lo que es el establecimiento del sistema de riego para una primera etapa, que son aproximadamente unas 4.900 hectáreas, y ahí es donde cuando el presidente nos hace el llamado de manera correcta, dice, bueno, no puede ser agua para un modelo depredador, tenemos que recuperar tierra con la finalidad de allí desarrollar también las unidades de propiedad social, tanto en manos de los campesinos como directamente gerenciados por el gobierno. Serían dos cosas entonces, ministro, por lo que plantea. Con los recursos que anunció el presidente Chávez el día de ayer, se va a garantizar el sistema de riego para números redondos, 5.000 hectáreas, 4.900. En una primera etapa. En una primera etapa, 4.900 hectáreas, pero esto implica que va a haber un proceso de rescate de tierras. Sí, por supuesto, ya mismo el presidente lo mencionaba en el día de ayer. ¿Cómo lo va a hacer? A través de nuestra ley. La ley de tierra, en ese sentido, tiene claros elementos, ahí se presentan todos los elementos. Todos son tierras de la nación. Todos los estudios, recuerdo, perdónenme mi mala memoria, una serie de trabajos que se han hecho bien interesantes en el Valle de Quíbor, por los historiadores que han evidenciado cómo eso fue un despojo de las comunidades indígenas. Ahí no existe propiedad privada, en primer lugar. ¿Ni hay documentos que avalen? No, no, no existen. Hay suficientes estudios que lo han evidenciado. Lastimosamente, mi mente no es... Hay bien hechurías, en todo caso. Hay bien hechurías, hay bien hechurías, cuando decía lo de mi mente que hay historiadores que este tema lo han aproximado muy bien. Hay demás, por ejemplo, hay un primer sector que está conformado por cerca de 2.900 hectáreas, del primer sector que va a tener acceso al agua. En esas 2.900 hectáreas, tres personas, tres personas tienen el dominio del 75% de las tierras. ¿Quiénes son esas tres personas? En su momento, yo sí ahí tengo que respetar los procedimientos administrativos que se han notificado. ¿Hay procedimientos abiertos? Sí, como no, exactamente. No, yo ya abierto, ya con la orden inclusiva del presidente, ya procedimientos muy apegados a la ley de tierra. Además, hay algunos de esos fundos que las propias comunidades allá en este momento están llevando a cabo la lucha y exigiéndole al gobierno que sean recuperadas esas tierras. ¿Qué cultivos se quieren privilegiar allí, al menos en esa primera etapa, con ese sistema de riego que va a construir el Estado, 4.900 hectáreas? Seguiremos con el patrón de las hortalizas, cebolla, pimentón, indudablemente esos suelos tienen que entrar en un proceso de recuperación, todo productor de equivo lo sabe, tiene que con el apoyo del gobierno bolivariano comenzaremos un proceso para no seguir afectando los nutrientes que el propio suelo nos da. En ese sentido, mejorar las condiciones de los trabajadores de inmediato, mejorar las condiciones sociales de las personas que allí se encuentran y creo que por cierto, la próxima semana vamos a dar una pequeña demostración, vamos a mostrarle al país lo que actualmente estamos desarrollando en casas de cultivo en esa misma zona para evidenciar el modelo o una imagen de lo que queremos construir en el futuro. ¿En cuánto tiempo se puede garantizar el sistema de riego para estas casi 5.000 hectáreas, ministro, que han previsto? Bueno, no, ahí sí tenemos un año exacto para hacerlo. ¿Un año? Un año, sí, porque son tiempos, toda solicitud de recursos al presidente tiene periodos y él en ese sentido es muy exigente. ¿El resto de las hectáreas se irían incorporando? Incorporando a medida que se va abasteciendo de mayores niveles de agua todo lo que es el Valle de Quívoro. Recordamos que el agua viene del sistema Yacambú-Quívoro que fue abandonado durante décadas. La Cuarta República, cualquier cantidad de millones que se fueron allí, hoy la revolución lo ha retomado y el compromiso también del gobierno de colocar a funcionar el sistema Yacambú-Quívoro a finales del próximo año. Suata, en los poquitos minutos que nos quedan tratemos de hablar de Suata y hablar del plan ganadero nacional, ministro, y bueno, y lo que nos quede lo podemos abordar. Suata, una cosa bien específica, no, Suata es un embalse de cerca de 358 hectáreas, un embalse hecho para un sistema de riego, pero además que tuvo una característica, que lo que iba a ser riego para muchos, se convirtió solamente en el aprovechamiento de unos pocos. ¿De quiénes? De muchos de los cultivos de caña que se encuentran a los alrededores. Adicionalmente, en el embalse de Suata, se generó un proceso productivo de granjas avícolas, granjas de porcinos. Aprovecho para decirle a la Asociación de Productores Porcinos, que también ha estado enviando mensajes, yo venía del Estado PURE, nos vamos a reunir en cuestión de 48 horas, porque aquí queremos distinguir. Una cosa es la buena y la correcta producción de porcinos, que además ha tenido un incremento sustancial en nuestro país, de manera exitosa, con el campesino, con el productor, que en el marco de la revolución sigue produciendo. Y otra cosa es la producción de manera ilegal, que termina llevando los afluentes a este embalse y dañando el ecosistema existente. ¿Se va a marcar la diferencia? Totalmente. En este caso, quienes estén produciendo bien, se van a mantener. Exactamente. Quienes estén produciendo, contaminando el embalse, van a salir bien. Solo que ya nosotros lo decimos de manera categórica, porque ya recorrimos todo el área. Y al recorrer el área, ya sabemos el área a los alrededores que se tiene que recuperar. Ya sabemos además que ahí vamos a plantear alternativas de reubicación a pequeños productores, a medianos productores. Y lo que es más importante, asentamientos campesinos como Primitivo de Jesús, como esos asentamientos que se fueron heredados de la vieja época, que yo diría que los que se fajaron, los que aguantaron neoliberalismo, los que aguantaron Cuarta República y que hoy están disfrutando del apoyo, ahora sí vamos a cristalizar el aprovechamiento del envase como un sistema de riego para esas comunidades. La reunión con los representantes de los porcinos, de los criadores de porcinos, sería en las próximas 48 horas. Sí, en las próximas 48 horas. Estoy llegando hoy y hoy mismo nos estaremos comunicando. Los que van a ser reubicados, ¿ya tiene idea de dónde podrían ser reubicados? Sí, la idea es reubicarlos en otras zonas de Aragua, que precisamente sí tienen la permisología para el desarrollo sustentable de lo que es la actividad porcina y la actividad avícola. Ratificamos, el que lo esté haciendo correctamente permanecerá. Sí, permanecerá. Porque seguramente se han creado una gran cantidad. Y ratificamos que ya revisamos toda la zona y ya sabemos en qué condiciones está produciendo cada quien. Y aprovecho para informarle, y en esto los compañeros allá, ayer, en la noche, teníamos una reunión, inclusive el partido acompañando con mucha fuerza al gobernador y sea pendiente, el alcalde de José Félix Rivas. A todos los trabajadores de esas granjas hay posibilidades y lo vamos a hacer de incorporarlo a los proyectos productivos. Un poco lo alerto porque ya sabíamos que por allí querían manejar una matriz de opinión. Bueno, ya de antemano le digo, compañero, no se deje de meter gato por liebre. Es en el gobierno bolivariano, en el gobierno de Chávez, que usted tiene la posibilidad de encontrar trabajo decente, digno y además sin estar dañando un tercero. Se incorporarían a los proyectos productivos de este eje de Aragua. Sí, correcto, ese es el planteamiento tal cual, exactamente. En el caso de que quieran aceptarlo, ¿no? Plan ganadero, dos minutos más o menos, dice nuestro coordinador que tenemos. Imagínese, plan ganadero conmigo. Bueno, sencillamente, sencillamente allí, contra lo que una parte minoritaria de una asociación que rompió la ley de tierra hace muchos años, la gran mayoría de los productores de ganadería hemos estado haciendo la consulta y arranca el Plan Nacional de Ganadería, finales de noviembre, con la incorporación de cada una de las observaciones que hicieron los compañeros. Desde la incorporación del manejo fitosanitario del rebaño, planes de vacunación, mejora a la suplementación alimentaria de cada uno de los animales, mejora a las condiciones de infraestructura de los fundos, establecimiento de pozos, establecimiento de sistemas de riego, hasta la consolidación del rebaño en cada uno de estos territorios. Es decir, por ejemplo, la ganadería que se debe dar en Apure, en esta zona de Apure específica, por ejemplo, el eje Achagua-Lorza, es una ganadería de naturaleza de carne. En el sur del lago es ganadería de naturaleza de leche. Son los sistemas productivos predominantes. Con todo lo que fueron ese proceso de consulta, arrancaremos el Plan Nacional de Financiamiento, pero no es solamente un financiamiento, compañeros, bien importante. La gran misión agro-venezuela no es distribuir sencillamente un recurso, no es la democratización del acceso al financiamiento. Es un programa que nos permita, desde el inicio, por ejemplo, monitorear que se hagan las inversiones en el fondo, monitorear que se siembre pasto, monitorear el cambio en el manejo más adecuado, en buenas prácticas, del manejo del rebaño. Un famoso método que en Cuba tuvo resultados impresionantes, además, de uno de los más prestigiosos pensadores en el tema veterinario, que es el método Guasán, un método que te permite la rotación de los animales en pequeñas áreas y de esa manera ganar en alimento, en fin, el desarrollo de la técnica, de la ciencia y, por supuesto, de todo el apoyo en todos los elementos. Ya este plan, que es bien conocido, finales de noviembre, arranca con toda la fuerza. ¿Usted descarta todas las observaciones de FEDENAGA? ¿No toma en cuenta ninguna? Bueno, sí, provocada decir que eso fue FEDENAGA. Mire, con mucho respeto, con mucho respeto, de verdad, y respeto a todos, porque es nuestro deber ante nada. No es solamente que la descartamos, sino que son todas, todas manifestaciones sin sentido y con un claro objetivo de desprestigiar lo que es la política pública. Como dicen en el llano, vamos pelo a pelo, comparemos los latifundios que ellos tienen todavía a cada una de estas unidades productivas en manos del gobierno bolivariano y la revolución. Si se hace la comparación, ¿quién sale ganando? Indudablemente el pueblo. Número a número. Indudablemente el pueblo y además lo que ha sido la revolución como tal. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos faltó tiempo, quedaron temas en el tintero, pero bueno, habrá oportunidades. Muchas gracias, verdad, por estar con nosotros esta noche. Nosotros despedimos esta conversación con el ministro del Poder Popular para Agricultura y Tierra, Juan Carlos Loyo, y ponemos punto final a este contragolpe por la noche de hoy. Agradecemos a todo el equipo de Venezolana de Televisión. Gracias a todas y todos ustedes. Que tengan muy buenas noches y hasta mañana. ¡Gracias!